Dije, Dios, mándame el día que me mandes un novio que sepa cocinar. Y mi novio cocina. ¿Qué te cocina? Bueno, es que pasa lo siguiente. Yo llego a mi apartamento y yo me cocino y me resuelvo para mí. Pero digamos, así como él, es como, bueno, una milanesa, la napolitana, o sea, empieza con su receta. Yo realmente, en horas de la noche, lo que quiero es descansar. Y bueno, ahí lo están viendo. Él también tiene como otro tipo de platillos a los que está acostumbrado y a él le encanta cocinar. Dice que le relaja, entonces yo feliz. Él es argentino, ¿no? Sí, él de Buenos Aires. El de Buenos Aires. ¿De Bocca o de River? De San Lorenzo. Es Cuervo, él y toda su familia. Cuervo. Cuervo, Cuervo de San Lorenzo. Bueno, ¿cuánto tiempo ya juntos? Vamos a cumplir dos años. Dos años, o sea que viniste a Tegucigalpa y encontraste la vida. Y encontré el amor. Y fíjese que fue bien, bien random, porque yo a él no lo conocía. O sea, ¿cómo le explico? Yo solo sabía que existía porque él ya tenía como, estaba trabajando aquí en televisión. Y yo solo lo conocía de redes. Y una vez yo publiqué algo de la selección argentina. A mí siempre me ha gustado el fútbol. Entonces, él contestó, pero yo pensé que era un perfil falso. Y no le contesté, porque él salía como con un turbante. Y ya después empezamos a hablar, y empezamos a hablar de fútbol realmente. Entonces, ya. Después de eso, él se fue a un reality para buscar el amor. Entonces, no lo encontró. No lo encontró. Pero fue chistoso porque ya hablábamos un poco, obviamente no teníamos derecho a reclamarnos nada, porque nunca nos habíamos visto en persona. Pero cuando yo me di cuenta que él iba al reality, yo solo le puse listo. Como súper, ¿verdad? Entonces, él me dijo, no, pero yo voy a volver a conocerte. Y yo, ay, sí, sí, sí. Y ahí pasó. Luego él me dijo, no mires nada al reality. Y me dice, no mires nada, no mires nada. Y pasó, él llegó a la final. Porque al final todo es como de estrategia, ¿no? Tienes que estar con alguien en la casa para que llegues al final. Estás en una casa con mujeres y todo. Bueno, y le hice caso, no vi nada. Y ya luego, por eso le digo que todo lo hace Dios, me sale una oportunidad. Yo me vengo acá y ahí ya nos conocemos. O sea, ya tenemos como esa oportunidad de... ¿Cómo fue esa cita? ¿Dónde? Realmente pasamos no solo a conocernos, sino a ser compañeros de programa. Y ellos fueron a San Pedro Sula, porque estaba la Feria Juniana. Y fue en el parque de San Pedro Sula, de hecho. Y yo dije, qué alto. Pero ese mismo día, él me dijo, yo te quiero conocer de verdad. Porque yo dije, yo soy muy profesional, entonces yo dije, no voy a mezclar las cosas. Una cosa es que hablábamos por redes y otra cosa es aquí. Pero entonces él, desde el día uno, me habló claro y eso a mí me gustó. Y ya luego nosotros lo expresamos al medio y el medio nos apoyó en ese sentido. Muy bien.